Reirás para salvar vidas ¡Listo, my shit! La verdad es como me la aprendí con lesión A Se me olvidó lo que tengo que decir ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡El 1! ¡El 2! ¡El 3! ¡El 1! ¡El 2! ¡El 3! ¡El 1! ¡Con farce! No, no, perdón, perdón, está mal, está mal ¡Rutinarias! Perdón, es que no rutinarias ¿En la puerta? ¿En la puerta de la puerta de la puerta? ¡Sorbre, sobre! ¡Espera! ¿Es que como? ¡Siempre, pero, espera! ¡Dale puerta! Recuerda que la re... ¡Puefuera! ¡No! ¡P***o ciego! Encender 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 Asegurar Encender Apagar O bajar el volumen de la radio Cállate, perro Ay, joder 1, 2, 3, no Recuerda Eliminado Eliminado Esta más técnica que todo Prepárate ¿O quiere que lo diga como más listo? Prepárate para un evento no deseado No, espere, espere, espere Es que estos espacios pueden tener atmósferas peligrosas No, no, Pilar Te diste que adecuada Postura, postura Te voy a amar y a Pilar no se va a dar cuenta, no se va a dar cuenta Ay, sí me sopla Ay, espera el cabello se vino a los ojos Ya quedó grabado, chao Creo que la embarré No, la embarré Chifupas, interior Muy bien Descargas, no, 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 me fui, me fui, me fui Es que no me equivoqué, simplemente se enredó la lengua Ve el 1, 2, 3 de la regla Usted alcanza a ver el 1, 2, 3 de la regla, más bien la deberíamos de dar así Estará grabando, ¿no? Necesitamos punta 2, 3 de la regla ¿Qué pasó? ¿Qué tenemos que hacer? Ya está bien, ya está bien Solo que... Ay, no, 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 no De los equipos... Pepe y de los equipos de seguridad ¡Ay, no se me hizo reír! No hice palabras Bueno Equipos, sistemas eléctricos estandarizados Porque hiciste así, ¿recuerda? Sí, qué maravilla Los sistemas eléctricos de semigen... Tía altamente es peligro... En el... En la tierra apareja los en condiciones su estándar sólo usarlos en su capacidad de su visión y salos según se la ruta aunque nadie es una persona para de manera un dos tres los hábitos de autocuidado y del cuidado de los demás colaboradores colaboradores debes tener tu compras no otra vez en la competencia porque se me olvida la otra palabra y otra vez me demore análisis de riesgos epa 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 pila con cumplir los protocolos de agosto y la caga es cierto rápido 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 no 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 y faltó faltó otra vez otra vez ninguna energía peli no la cague esperate y 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 maría del pilo y mordir la lengua que pena pasas haciendo la barra esperejera más afirmando rápido y no las gafas por eso